¿Qué onda, Bratans? ¿Cómo están? Quiero darles este video rápido de actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Bitcoin está cayendo en este momento. Rompimos hacia abajo esta línea roja. Y tan pronto como rompimos esta línea roja, este es un perfecto momento para poner posiciones cortas. Si ya están en una posición corta, muchas felicidades. Yo tuve que cerrar mi posición larga aquí con una pequeña pérdida. Yo esperaba que rebotáramos, pero en lugar de eso caímos. Ahora estoy buscando una buena posición para entrar en posiciones cortas. Si están en una posición corta, tomen algo de ganancias, pero mantengan su posición abierta porque esta podría ser una enorme posición para seguir cayendo. La gran confirmación sería si la vela de cuatro horas se mantiene debajo de esta línea roja, pero podríamos tener una caída hasta 21,200 en las próximas dos horas antes de que cierre esa vela. Sin embargo, estamos en un gran momento, pero también arriesgado. Hay varias oportunidades. Un buen punto para posición corta es si subimos, rebotamos y después caemos y rompemos esta otra línea azul que estoy dibujando. Si rompemos, ese podría ser un buen momento para poner posiciones cortas, pero tengan cuidado de que no rompamos, pero tengan cuidado con esta línea roja de rebote que si ponen su stop loss no lo saquen de ahí. Así que si ponen su stop loss, pónganlo arriba ligeramente de esta línea roja, pónganlo arriba de la línea roja. Eso sí, ya están en una posición corta ahorita. Una posición larga es, en mi opinión, si rompemos arriba de esta línea de 23,823 y entonces podríamos poner precios a 23,997, luego 24,067, luego 24,410, 2.4. Habría más precios objetivos. Si quieren ver más precios objetivos, vean el video anterior. Sería 2.5%, 10x, 25%, 20x, 50%. En lo que se refiere a la cuña ascendente, el precio objetivo de la ruptura es alrededor de 19,300 y 18,950. Sin embargo, tenemos un gran precio, una gran resistencia aquí, alrededor de 21,000. Así que yo espero una gran caída. Si caemos, podríamos caer hasta los 21,000, 10% de ganancia, 10x, 100%, 20x, 200%. La oportunidad de posición corta, les voy a dar mis precios objetivos. Mientras vayamos cayendo, el primer precio sería aquí 22,923, luego 22,454, luego 22,055, luego 21,773, luego 21,397 y luego 21,000, 21,068 o 21,100. 9.8%, 10x, 100%, 20x hasta 200%. Esto es arriesgado. Sin embargo, también nos podría dar grandísimas ganancias. Hagan su propia investigación. Es muy importante que hagan su propia investigación. También Ethereum rompió esta línea roja. Y les dije que tan pronto como rompiéramos esta línea roja, yo iba a poner una gran posición corta. Voy a esperar a que cierre la gráfica de una hora. Y quiero ver más volumen aquí. Quiero ver más volumen aquí antes de poner mi posición corta, antes de poner mi posición corta en Ethereum. Primer precio sería 1,790, luego 1,708, luego 1,668, luego 1,624, luego 1,584, luego 1,541, luego 1,504, 1,404. 1,500 es un gran punto psicológico. 17% de ganancia, 10x, 170%, 20x, 340%. Hagan su propia investigación, muchachos. Esto no es recomendación de inversión. Solo les muestro lo que estoy haciendo. No soy Nostradamus, aunque casi siempre estoy bien. Si rebotamos hacia abajo, si rebotamos, podremos poner una gran posición corta después de pasar a ese nivel. Y si atravesamos la línea roja de nuevo, podemos poner una gran posición larga. Los que ya están en una posición corta o quieran poner una posición corta en este momento, pongan sus estoplados alrededor de 1,870 para que si toca la línea roja, no los liquide. Por favor, hagan su propia investigación. Esto no es recomendación financiera. Estamos haciendo trading ahorita en Bybit hasta 4,620 dólares gratuitos después de depósito inicial y 30 días de cero comisiones. Abajo está el link. Ya les dije mis posiciones muy claras de entrada para Bitcoin. Si cerramos la vela de 4 horas debajo de esa línea roja, sería mucho más seguro. Sin embargo, aún así no es completamente seguro. Yo voy a poner un stop loss arriba de esta línea roja para que no me vayan a liquidar. Eso es lo que estoy haciendo. No soy un asesor financiero. Hagan su propia investigación. Los beso. Bye. Adiós.